¡Gloria a Dios! 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 Ahora vamos a la primera lección, abra su Biblia en el libro de Daniel, vamos a leer en el capítulo 9 el verso 26 y luego pasaremos al capítulo 10, leeremos del 1 al 21 y luego estudiaremos el capítulo 12 del 1 al 4 entonces Daniel capítulo 9 el versículo 26 y luego leeremos el capítulo 10 del 1 al 21 y le vamos a pedir a nuestro hermano el pastor Alexander Vizcuña quien nos visita desde el Yagual y nos honra con su presencia, que tenga la lectura por favor de la palabra de Dios leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Daniel capítulo 9 verso 26 y después de las 72 semanas se quitará la vida de al Mesías, mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones 10, 1 al 21 en el año tercero de Ciro, rey de Persia fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar y la palabra era verdadera y el conflicto grande pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino ni me ungí con un cuento hasta que se cumplieron las tres semanas y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de Kel y alcé mis ojos y miré y aquí un farón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorcha de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud y sólo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo Daniel, varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora mientras hablaba esto conmigo me puse en pies temblando entonces me dijo Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste su corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido amén Padre Dios mío gloríficate a través de la revelación de tu palabra llénanos ahora de conocimiento y de sabiduría haz que sea el bálsamo que necesitamos y revela ahora tu palabra a nuestros corazones amén preste atención al versículo 26 de el capítulo 9 vamos a repetirlo diga conmigo y después de las sesenta y dos semanas y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías se quitará la vida al Mesías mas no por sí mas no por sí y el pueblo de un príncipe y el pueblo de un príncipe que ha de venir que ha de venir que pasará con ese pueblo de ese príncipe que habría de venir destruirá la ciudad y el santuario destruiría la ciudad y el santuario y que más y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones está hablando proféticamente Daniel oiga mucho antes de que se cumpliera esto mire usted sabe lo que son seiscientos años antes de que naciera el Mesías Daniel está profetizando lo que iba a suceder un pueblo que vendrá de lejos le quitará la vida al Mesías él no se va a quitar la vida sino que un pueblo que viene de afuera el diablo siempre tuerce las sagradas escrituras para perdición de los ingenuos el diablo ha hecho creer a la humanidad que los judíos mataron a Dios los judíos mataron a Cristo los judíos mataron al salvador del mundo no la profecía dice que un pueblo que ha de venir se estaba refiriendo a los romanos todavía no existía el imperio romano oiga esto está profetizando seiscientos años antes del nacimiento del Mesías y el Mesías nació y fue matado por un pueblo que vino de lejos desde Roma vino el imperio romano dominaron la tierra de Israel hasta el día de hoy está en su poder los lugares santos todos los lugares santos excepto el monte Carmelo y excepto la tumba vacía donde el Señor resucitó todos los demás lugares santos los agarró Roma cuando era un imperio y estaba gobernando en la tierra santa en la tierra de Israel mire como se cumple la palabra de Dios Daniel profetizó que un pueblo extranjero un pueblo que va a venir de lejos le va a quitar la vida al Mesías y ese mismo pueblo va a destruir el templo ahora yo voy a preguntar vamos a ver quien fue que realmente crucificó al Mesías fueron los judíos o fueron los soldados romanos fueron los soldados romanos los soldados romanos muy bien respondieron ustedes ahora viene la segunda pregunta quien destruyó el templo el templo lo destruyeron los judíos o lo restruyeron los romanos que me dicen ustedes lo destruyeron los romanos se cumplió o no se cumplió la profecía de Daniel se cumplió la profecía de Daniel diga conmigo el cielo y la tierra pasarán el cielo y la tierra pasarán pero las palabras de Dios pero las palabras de Dios no pasarán no pasarán porque la iglesia popular ha hecho creer a la humanidad que los judíos mataron a Dios que los judíos mataron a Jesucristo que los judíos mataron al Mesías en primer lugar a Dios no lo ha matado nadie nadie puede matar a Dios porque Dios es espíritu y los espíritus no se pueden matar usted no puede agarrar una escopeta para matar a los demonios si los demonios se mataban con escopeta yo tendría una ametralladora para matar a todos los demonios del mundo pero los demonios no se matan con escopeta los demonios se sujetan con el poder de la palabra de Dios con el poder de la oración pero usted no se ponga hasta buscando demonios con una escoba para batear a los demonios como se batean a los murciélagos hay muchachos que se ponen a matar murciélagos con una escoba y ¡pum! y cae un murciélago pero usted no puede matar demonios ni con escoba ni con machete ni con palo ni con escopeta ni con cruce hay gente que agarra una cruz para espantar al diablo el diablo se monta sobre la cruz se ríe de la cruz porque realmente la cruz nunca ha sido el distintivo de nosotros los creyentes la cruz era la pena capital romana cuando los romanos querían ejecutar a una persona muy maluca pero muy maluca lo colgaban en un madero lo colgaban en una cruz le clavaban las manos le clavaban los pies a jesucristo además de clavarle las manos y clavarle los pies los romanos lo coronaron con espina a más nadie en el mundo se ha coronado con espina solamente al mesías el salvador del mundo porque así estaba profetizado y además de clavarle las manos clavarle los pies coronarlo con espina le escupieron el rostro le disfiguraron la nariz a puñetazo le abrieron el costado con una lanza romana los judíos nunca han crucificado a nadie porque los judíos leen la biblia y está prohibido terminantemente esas barbaridades está prohibido amados hermanos quitarle la vida al prójimo y burlarse de una criatura que se está muriendo y darle a beber vinagre con hiela amarga eso es del diablo completamente pero así estaba profetizado y así se cumplió pasamos al capítulo 10 versículo 1 diga conmigo en el año tercero de Ciro en el año tercero de Ciro rey de Persia rey de Persia oiga en el año tercero de Ciro rey de Persia pasan los reyes y Daniel sigue de pie pasó Nabucodonosor pasó su hijo Belsasar pasó Darío y ahora tenemos a Ciro mis amados hermanos cuatro reyes pero Danielito hoy después que ha pasado de eso mire 800 años desde 2000 años desde Cristo hasta nosotros y 600 años 2600 años amados hermanos han pasado de esta profecía y hoy Daniel sigue predicando como si estuviera sentado aquí en el Santo Sanedrín o sentado con nosotros aquí en el presidio ¿por qué? porque él trajo palabra de Dios y la palabra de Dios es eterna ahora tenemos a un Daniel con el cuarto rey y es el tercer año de su reinado ¿qué más dice? diga conmigo fue revelada palabra a Daniel fue revelada palabra a Daniel al que llamaban Belsasar llamados Belsasar y la palabra era verdadera y la palabra era verdadera y el conflicto grande y el conflicto grande pero él comprendió la palabra pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia y tuvo inteligencia en la visión en la visión hermano Daniel recibió la palabra pero había dentro de él un conflicto muy grande no es para menos amados hermanos una persona recibe un sueño de visión una persona que recibe una palabra de Dios adentro amados hermanos tiene un conflicto grande es como cuando la mujer está embarazada y tiene morocho y esos muchachos el uno le da cabezazo al otro y el otro no se queda el otro le da cabezazo también y la mujer que tiene dos muchachos en la barriga siente cuando los muchachos están peleando y siente cuando los muchachos se empujan el uno empuja al otro así era el conflicto que había dentro de Daniel Daniel recibió la profecía y Daniel tenía dentro aquí dentro de su alma tenía como un volcán y eso era un conflicto muy grande no podía estar tranquilo nuestro hermano Daniel ahora oiga versículo 2 diga conmigo en aquellos días en aquellos días yo Daniel yo Daniel que paso con Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas durante tres semanas me afligí oiga no fue realmente mis amados hermanos no fue que dejó de comer pero suspendió algunas cosas de la comida y se pasaba era orando preguntándole a Dios acerca del misterio porque a quien podemos preguntarle la Biblia dice clama a mi y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces si usted no conoce de la escritura es porque no le ha preguntado a papá Dios usted no necesita ser un teólogo usted no necesita ser mire un gran elocuente un gran erudito usted no necesita una biblioteca de mil libros no si usted tiene la Biblia usted está completo después de tener la Biblia y estudiar la Biblia usted lo que tiene es que postrarse delante del Señor como lo hacía Daniel postrese delante de Dios y dígale Señor estoy leyendo tu palabra pero no entiendo Señor yo quiero que tú me des discernimiento que tú me des revelación de tu palabra y que cuando yo lea tu palabra yo entienda tu palabra y que cuando yo predique tu palabra no lea un versículo y me vaya por otro lado no sino que yo explique la palabra de Dios porque la mejor explicación de la palabra de Dios está en la palabra de Dios diga conmigo el Señor dice en su palabra el Señor dice en su palabra clama a mí clama a mí yo te responderé y yo te responderé te enseñaré cosas grandes y te enseñaré cosas grandes y ocultas y ocultas que tú no conoces que tú no conoces en el Nuevo Testamento encontramos confirmación de esa palabra allá en Santiago capítulo 1 dice si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría que más dice Maelito pídala a Dios el cual dará abundantemente y sin reproche ah pero hay un requisito si alguno de vosotros falta de sabiduría pídasela a Dios el cual dará abundantemente y sin reproche pero hay un pero allí no es nada más que pedir cuál es el pero hermano Vizcaya pero hágalo sin dudar si señor pida con fe no dudando nada porque qué pasa con el hombre que duda hermano Alexander es como las ondas de la mar que son arrastradas por el viento de una parte a otra así es la persona que pide a Dios dudando amén esta mañana nosotros nos dimos un banquete esta mañana nosotros estamos estudiando Hebreos capítulo 4 y en el versículo 2 de Hebreos capítulo 4 allí nos dice mis amados hermanos que los Hebreos en el desierto que anduvieron 40 años caminando ellos oyeron la palabra pero ahí dice no les aprovechó y sabe por qué no les aprovechó allí dice porque la oyeron sin fe no le pusieron fe a la palabra de Dios ellos oían la palabra de Dios pero no la oían con fe y como no la oían con fe no les sirvió para nada en lugar de ser bendición fue para ellos condenación 40 años oyendo la palabra de Dios y 40 años morían como los pajaritos aquí mueren 100 allá mueren mil aquí mueren 5 mil allá mueren 3 mil hermanos salieron alrededor de 600 mil hombres de 20 años hacia arriba salieron de Egipto 600 mil hombres y de esos 600 mil hombres más gente que la que hay en San Fernando de Apure más gente que la que hay aquí en Guanare si sumamos Guanare y sumamos a Carigua y sumamos Varina no llegamos a 600 mil personas oiga más de más de 600 mil hombres sin meter las mujeres hermano y toda esa gente murieron solamente dos 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 Josué y Caleb lograron entrar a la tierra prometida porque porque había en ellos otro espíritu ellos si le creyeron a Dios y como le creyeron a Dios Dios hace diferencia entre el que cree y el que no cree todos oyeron la palabra pero solamente dos creyeron y esos dos entraron a la tierra prometida y por misericordia de Dios agarró también a los que salieron de 20 años hacia abajo y a los que nacieron en el camino porque no vayan a usted a creer que iban en el camino y no 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 el marido tenía su mujer y hacían muchachos en el camino 40 años en el desierto amén sin televisión sin radio la distracción era traer muchos muchachitos al mundo pero vuelvo otra vez a la palabra Daniel se afligió delante del Señor buscando el discernimiento de esas palabras que Dios le había dado usted que oye el cielito quizás no entienda todo pero yo le aconsejo en el nombre del Señor que usted vuelva su rostro hacia el cielo que usted le diga al Señor Señor no entiendo lo que explicaron allá en el cielito se me fue la onda cuando estaban hablando acerca de Daniel me quedé dormido Señor pero yo quiero saber que fue lo que explicaron Señor yo quiero saber que fue lo que explicaron clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces bendecimos en este día a toda la gente que viene con nuestro hermano Alexander esta gente que he viajado ocho horas metidos dentro de un autobús amados hermanos ocho horas para venir al matutino nos acompañan en el matutino entran por aquí por donde llaman la Shalom se llenan el buche y luego regresan de nuevo a la pure estás allí el Yagual Libro de Daniel continuamos con este estudio poderosísimo Libro de Daniel capítulo 10 verso 3 no comí manjar delicado ni entró en mi boca carne ni vino ni me ungí con un cuento hasta que se cumplieron las tres semanas Dios nos está hablando y nos está administrando de como Daniel se desconectó de los deleites temporales para dedicarse de una forma muy compenetrada a Dios la razón es porque Daniel necesitaba comprender algunas cosas que ya Dios le había revelado la palabra era verdadera la palabra él la entendía él estaba en la visión pero necesitaba profundizarse más en la visión la razón por la cual mi amigo mi amiga mi hermano mi hermana Daniel decidió entonces dedicarse a Dios de tener algunas cosas de su comida de su dieta y comenzar a orar con mayor insistencia y con sosiego buscar el rostro del Señor es porque Daniel quería una revelación fresca una respuesta para su alma hay hombres y mujeres que han sido llamados por Dios la razón por la cual no tienen una respuesta de Dios es porque no hacen precisamente lo que Dios está hablando clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces no te desconectas de las cosas cotidianas no te apartas con el Señor Dios Todopoderoso como entonces tendrás la revelación que tu vida necesita mi amigo mi amiga usted que quiere experimentar el poder de Dios usted que quiere que Dios le toque como pretende usted que Dios le toque cuando no ha querido detener el entretenimiento cotidiano para permitir que Dios haga en su corazón un hogar usted necesita ahora mismo hacer lo que hizo nuestro hermano Daniel no comí manjar delicado ni entró en mi boca carne ni vino ni me ungí con un huento hasta que se cumplieron las tres semanas tres semanas conectado con Dios tres semanas dándole gracias a Dios y pidiéndole a Dios una revelación fresca Santiago 1 5 ha sido citado por el Señor en este lugar si alguno está falto de sabiduría pídale a Dios el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada en el libro de Mateo capítulo 17 verso 1 al verso 8 encontramos a nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor Jesucristo llamó a Pedro a Jacobo y Juan su hermano biológico le llamó y le llevó a un monte alto dice la escritura en ese lugar mientras clamaban y buscaban el rostro del Señor nuestro Señor Jesucristo fue transfigurado su aspecto cambió la gloria del Señor descendió en ese lugar era el rostro como el sol aquello fue lleno de la gracia del Señor Jesucristo oiga lo que dice el verso 4 de Daniel capítulo 10 y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de aquel y alcé mis ojos y miré y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro y de ufaz ese es el resultado de la conexión con Dios nuestro Señor Jesucristo se lleva a Pedro Jacobo y Juan su hermano para mostrarle una gloria inmensa como resultado de la conexión con Dios todopoderoso allí se manifestó Elías allí se manifestó Moisés la gloria del Señor estaba indiscutiblemente con ellos ah sí pero Daniel cuando buscó al Señor también Dios se le manifestó a través de aparición de ángeles usted necesita tener esa experiencia le repito lo único que debe hacer es conectarse con Dios apartar más tiempo para el Señor Jesucristo hablar con el Señor doblegar su apetito carnal doblegar su apetito carnal a estar siempre compenetrado a llenar su estómago de pronto a mirar un programa televisivo y llenar su mente de lo que no le edifica o de pronto de andar en asuntos que no le competen a usted como ser humano y cuando usted se desconecte de esa situación carnal entonces Dios se le va a revelar y enviará ángeles en favor de usted y estarán con usted y serán sus defensores en el nombre de Jesucristo ahora mismo abra su corazón a Jesucristo compenétrese con Dios busque al Señor tanto como pueda y tendrá una gran recompensa como nuestro hermano Daniel que Dios nos siga bendiciendo con su gracia gloria a Dios 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 me corresponde el versículo 7 8 y 9 y que hermosa lección estamos estudiando como Daniel se aparta para Dios y Dios le habla le da una visión y dice y solo yo dice en el versículo 7 y solo yo Daniel vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron solo yo Daniel vi aquella visión era un trato especial de Dios con Daniel era una visión para Daniel aunque había mucha gente alrededor de él Dios estaba hablando con Daniel vamos a leer el versículo 6 dice su cuerpo era como de berilo estaba viendo aquel personaje y aquí lo describe su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud oye a mi se me aparece un personaje de este tipo y mire se desplomó Daniel Daniel se desplomó me desmayo yo también con razón un ser humano y que se le aparezca un personaje este era el señor hablándole a Daniel el señor mismo una voz potente una voz como de estruendo de una multitud el color de sus pies como color de bronce sus brazos y sus pies como color de bronce sus ojos como antorchas de fuego gracias a Dios hermano que por la misericordia de Dios ahora el señor nos habla a través de su palabra de su palabra a través de su palabra todos los días si usted quiere tener un encuentro con Dios oír la voz de Dios mire no necesita desmayarse como Daniel usted abre la Biblia y aquí está la dulce voz del señor que hermoso que importante que interesante es oír la voz de Dios y hoy está abierta para todos solamente hay que abrir la Biblia está al alcance de todo de todo aquel que desee tener una comunicación con Dios una palabra de Dios una palabra de ánimo bueno aquí está la voz de Dios dulce y suave como el sonido de su propia voz dice en el versículo 7 y solo yo Daniel vi aquella visión para aquel tiempo en aquel entonces Dios estaba tratando solamente con Daniel hoy Dios está tratando con usted a través de estos matutinos que hermoso es oír afinar tu oído a lo que Dios te quiere hablar a lo que Dios quiere ministrarte a lo que Dios quiere enseñarte y que no necesitas ir muy lejos sino estar allí pendiente de tu televisor si vas en tu carro con tu radio pendiente conectado a los matutinos y aquí está la dulce voz de Dios hablando a tu corazón hablando a tu vida supliendo la necesidad que tú tienes porque déjame decirte que todos tenemos necesidad de oír la voz de Dios la voz de Dios vino al principio de la creación Dios se presentaba y hablaba con Adán todos los días había una relación hermosa de amistad pero cuando Adán y Eva pecaron contra Dios el Señor vino a hablar con su amigo vino a buscarlo vino a buscar a su amigo y Adán estaba escondido y el Señor le preguntó pero Adán ¿qué pasa? ¿dónde estás Adán? y entonces Adán por allá escondido atemorizado le dice no salí corriendo a esconderme porque estaba desnudo que triste habían perdido la por causa de la desobediencia habían perdido esa esa fuerza habían perdido esa esa compenetración esa amistad por haber desobedecido hoy usted y yo vamos a obedecer a la voz de Dios y tenemos aquí la palabra de Dios que dulcemente nos instruye que dulcemente nos habla que dulcemente nos corrigen Daniel quedó desmayado dice y no la vieron los hombres que estaban conmigo sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron el Señor le ministró a Samuel vino y habló con Samuel la visión no era para él la visión era la revelación la palabra el llamado era para Samuel Dios escoge a alguien y hoy Dios te está escogiendo a ti y quiere hablarte a tu vida dice el versículo 8 quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve visión alguna aquí quedó Daniel desmayadito cuando se enfrentó al Señor cuando el Señor se le apareció como este gran personaje quedó como muerto que tremendo pero gracias a Dios que por su amor y su misericordia y al sacrificio de Jesucristo ahora nosotros podemos entrar a la presencia del Señor y tener comunión con el Padre a través de ese sacrificio no tenemos que quedar desmayados no tenemos que caer como muertos porque hoy Jesucristo está hablando a nuestros corazones hoy el Señor está ministrando su palabra que su palabra nos edifica su palabra nos da ánimo su palabra nos instruye su palabra nos engrandece su palabra nos da el como caminar de la mano con el Señor día a día dice en el versículo 9 pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en profundo sueño con mi rostro en tierra estaba totalmente debilitado desmayadito hermano usted no se desmaye el Señor está aquí para hablarte a tu vida para fortalecerte para darte ánimo para decirte no temas yo te ayudo no temas yo estoy contigo no desmayes que yo soy tu Dios hoy está el Señor dándote ánimo para que usted se levante y siga adelante para que usted tenga éxito en su negocio para que usted tenga éxito en su vida oiga la palabra de Dios atienda con atención y ponga en práctica lo que el Señor nos está enseñando Daniel quedó desmayadito cuando oyó la voz de Dios usted no desmaye porque el Señor está dándote palabra de ánimo en esta mañana que el Señor te bendiga a mí me gusta como explican estos jóvenes escuchar aquí a mi hermano Alexander escuchar aquí a mi hijo Maelito no yo me siento aquí hermano como Moisés en medio de Arón y de Ur que le levantaban los brazos así el viejo estaba tembleco pero vinieron esos jóvenes y Huácata le alzaron los brazos que lección más preciosa tenemos hermano a Josué a Josué se le dio una orden diga conmigo mira que te mando mira que te mando que te esfuerces que te esfuerces y que seas muy valiente y que seas muy valiente no temas no temas y que más ni desmayes no temas ni desmayes no te vayas a desmayar hermano Carlos Campaña mucho cuidado con desmayarte hermano Besú arriba cielito no te vayas a desmayar porque estas palabras no son para que nos desmayemos y usted me preguntará bueno hermano Puerta y porque se desmayó Daniel y nosotros no nos desmayamos ajá muy sencillo el primero que atravesó el océano para venir desde allá mis amados hermanos desde Europa hasta aquí hasta América Cristóbal Colón era un judío demasiado valiente hermano el primero eso le costó mucho hoy día usted se monta dentro de un crucero y aquellos venían impulsados por el viento con unos trapos que se rompían con el viento pero ahora no ahora esos cruceros son unos barcos que no no trabajan con leña como posteriormente los barcos andaban con leña ahora hermano son turbinas esos aparatos van casi por el aire y fue y atraviesan el océano como un asme reír el primero que cruzó el océano en avión ay hermano esa era una broma demasiado macho para no quedarse dormido varios días en el aire volando hoy día ya no son varios días sino que uno se monta en el avión en la tardecita y amanece cuando amanece ya está o está en Madrid o está en San Pablo o está en Israel usted se monta y se queda dormido vienen a despertarlo para darle comer como un pajarito lo despiertan a uno acá al rato le meten la comida y sigue uno durmiendo el viaje se convierte como un sueño cuando uno abre los ojos que ya amaneció a donde estoy usted se encuentra en París usted se encuentra en Roma usted está en Génova al primero le costó mucho hoy día a nosotros hermano lo que nos cuesta es el pasaje pero lo demás es facilito el piloto va en un tremendo avión que eso parece un edificio 400 personas adentro hermano echando cuentos pero el primero no fue así esto es lo que pasa Daniel que tiene esa gran experiencia con Dios nos la está contando a nosotros para que no nos desmayemos para que cuando el Señor nos hable en lugar de desmayarnos lo que hacemos es alegrarnos de saber que nuestro Padre está hablando con el cielito con el cielo amén gloria a Dios 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 ahora tenemos aquí a la esposa de nuestro hermano Alexander oiga bien esta esposita se quedó solita la primera vez fue muy difícil el viaje se quedó solo pero ya ya el hermano Alexander dijo que en el segundo el segundo va a ser facilito porque va acompañado de su costillita como les parece a ustedes que es mejor solo o bien acompañado que me dicen ustedes bien acompañado nuestra hermana Cecilia de Vizcaya esta es una llanera Vizcuña Cecilia de Vizcuña una llanera de que parte eres llanera bueno ahorita soy de San Fernando estoy en el Yagual a Chagua Yagual vengo bueno nativa de Ciudad Bolívar pero ahí estamos haciendo el trabajo a la obra de Dios cumpliendo con el mandato que Dios nos ha enviado pues madre como para que llegaste al camino del Señor madrecita tengo aproximadamente aproximadamente 21 años que llegué a los caminos del Señor en Ciudad Bolívar si señor una poderosa campaña una poderosa actividad allí pues llegué a los caminos del Señor Gloria a Dios y de allá de Guayana te trajo el Señor para unirte a este varón de Dios a mi esposito amado tan lindo que él lo conocí en Ciudad Bolívar yo era su pastora de congregación si señor Gloria se conocieron en Ciudad Bolívar si ella era la pastora de congregación del pastor de Iscuna ah era la pastora y se casó con él para cuidarlo mejor amén toda la gloria sea para el Señor que avispajita que avispajita nuestra hermana Cecilia bueno entonces usted es paisana mía así es hermano Puerta ¿te gusta el casabe? muchísimo es mi preferido que Dios te bendiga madre amén yo tengo casabe ahí ay que rico si me permites cuando termine el culto te doy unas tortas de casabe para que le repartas a la gente en el camino gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios 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 zúmbale hermana Cecilia bueno por acá tengo Daniel 10 11 y dice así he aquí Y una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mi rodilla y sobre la palma de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pies, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Así que bueno, esta vez no es para menos toda esta experiencia que Daniel está viviendo. Un gran siervo de Dios, un gran hombre de Dios, viviendo la experiencia con Dios. Y que no es para menos ponerse a temblar ante la presencia de Dios. Todos cuando escuchamos la voz de Dios en algún momento, cuando estamos recibiendo el plan de Dios, el proyecto de Dios, en algún momento sabemos que escuchamos esa palabra, nos ponemos a temblar cuando Dios nos da un proyecto. Yo creo que Daniel estaba temblando, temblando del proyecto que Dios le estaba dando, temblando de la visión que Dios le estaba mostrando. En ningún momento estaba dudando, pero él estaba creyendo a esa visión. Hay que creer en la visión, hay que creer a lo que Dios nos enseña. Decía el hermano que había que salir corriendo. Yo también a veces salió corriendo, había visto un personaje así, salgo pues corriendo directamente, asustada. Quizás dejo todo allí y salgo corriendo. Este hombre se desplomó bajo la presencia de Dios. Así que cuando nosotros sentimos el toque de Dios, hay algo que cambia nuestra vida. Cuando tú sientes el toque de Dios en tu vida, hay algo especial que llega, hay una fuerza que te da vida, que te retablece, que te fortalece y que te da el ánimo a seguir adelante. Que fue lo que pasó con el profeta Eliseo cuando estaba allí, Elías, cuando estaba allí caminando por el desierto. Estuvo allí y se sintió allí y desfalleció, pero ahí estaba Dios enviándole pues esa torta para que comiera y siguiera por el camino que le restaba. Así que la visión de Dios está allí pues. Cuando nos toca esa mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo que nos da la fortaleza necesaria. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a la palabra que te he hablado y ponte de pies. Así que hay que ponerse de pies, hay que estar atento a la palabra de Dios, hay que tomar la palabra de Dios, hay que creer en la palabra de Dios, tomar la bendición de Dios, creerle a Dios y avanzar. Hay que avanzar en el proyecto de Dios, en la visión que Dios te ha entregado, en lo que Dios te ha dado. Hay que avanzar. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios.